A mí me gusta bailar norteñas con sax, con las mezclas más chingonas del DJ Fuego, con las mezclas más chingonas del DJ Fuego. Pensando estaré sin ti, como un recuerdo, el día que junto a mí, tú estabas aquí en mi pecho. Porque eres alguien muy especial, y sin tus besos se me acaba mi ser. Ven, tenerte siempre yo a mi lado, prometo ser el inmortal, y de noche cuidaré de ti hasta el final. Y esto sí es, el mero buque. A mí me gusta bailar norteñas con sax. No quiero ya sufrir, te extraño tanto. Solo eres para mí, ya no me aguanto. Porque eres alguien muy especial, y sin tus besos se me acaba mi ser. Ven, tenerte siempre yo a mi lado, y no meto ser el inmortal, y de noche cuidaré de ti hasta el final. Y de noche cuidaré de ti hasta el final.